El presidente de la República, José Mujica, fue recibido este 12 de octubre en el Aula Magna de la Universidad de Estocolmo por estudiantes e investigadores latinoamericanos residentes en Suecia. Unamos por crear una existencia de mercado, por juntar nuestras culturas y particularmente los uruguayos, pequeñas naciones en una esquina importante, somos conscientes que tenemos que jugar un destino de puente y no de tapón como lo quiso el Imperio Británico. Si lo logramos, lo dirá la historia, pero nuestro deber es ser muy conscientes del lugar donde estamos y mirar las cosas fundamentalmente desde la óptica de lo que le conviene a la gente más pobre y más débil de nuestro continente. Pero vaya que aprendimos, no renegamos de los sueños, seguimos creyendo en lo que me es personal, que el hombre tiene capacidad de crear sociedades donde lo mío y lo tuyo no lo separen. Pero esas sociedades no pueden ser hijas de la barbarie, de la ignorancia ni de la miseria. Tenemos que crear las condiciones materiales, educativas y culturales. Eso significa mucho trabajo. No por ser más rico y más culto vamos a tocar el cielo con la mano. Pero esa es una condición. No tengo empacho en reconocer, no es para mi generación, no es para mi tiempo. Pero sigo pensando que el hombre es, y tengo que ser esquemático porque no tengo tiempo. Llévenselo para deshacerlo. Pienso que el hombre como animal es un animal socialista. ¿Por qué? Porque el 90% de su vida arriba del planeta lo vivió en la prehistoria. Y su organización humana y social no conocía la explotación de los unos con los otros. Y eso está en la memoria genética del hombre. Perdónenme que he tenido que ser brutalmente esquemático. Porque esto es un hogar de pensamiento. Y no voy a venir a una universidad a decir lugares comunes. De eso que se repiten por acá y por allá. No tendría ningún sentido. Sería una falta de respeto. En una universidad hay que pensar. No para estar de acuerdo, sino para recrear. La aventura y el pensamiento. Muy distinto. Universitario. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad. Es enamorarse del conocimiento. Es otra historia. Gracias. 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 Gracias.